¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Abril Ruiz de la Unidad Académica Azcapotzalvo. El día de hoy nos acompaña Daniela Martínez de la Unidad Académica Gustavo Madero. Somos entrenadoras de la Universidad Rosario Castellanos del programa de Universidad Saludable, Eje Cultura del Deporte. El día de hoy vamos a ver un entrenamiento tipo student. Nos encontramos en la Unidad Académica Milpa Alta. Así que prepárate porque comenzamos. Te recomendamos acompañar esta rutina con tu música favorita. Te compartimos algunos beneficios del programa de entrenamiento o running, los cuales son los siguientes. Trabajo enfocado al aumento de fuerza y resistencia. Conseguir correcto gesto técnico de carrera. Favorece la oxidación de grasa corporal. Mejora la coordinación, agilidad y equilibrio. Y fortalece el sistema inmunológico. A continuación daremos inicio a tu entrenamiento. Puedo de hacerseurar un entrenamiento que sepaná con el prominente del clima. Tal vez seguro. Tal vez sea el centro delてrere de glorioso o entrenamiento. Puedo de cambiar de cost aligned. Las sombras y estampar estás bautas. ¡Es bueno! Por favor, de comparten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!